Ello batería, cuarto de final, batalla entre crisis, Maffiltes del Rima, batería y Chinto de Santanita. Un aplauso, rapestad. Y los comento, que yo es envinido, soy puro sentimiento, que crees una máquina dentro de este evento, todos somos máquinas en este puto sistema antisentimientos. En este puto sistema, el problema es que soy hacker y estoy arreglando el problema, es mi emblema, te cambio de tema, yo no soy tu máquina, concha, tu máquina te quemas. Ay, te quemas y te faltan argumentos, tú eres una máquina, imaginas contra el tiempo, no te das cuenta porque este es tu lamento, y cuando yo improviso se fomenta tu tormenta. Oh, son máquinas, son máquinas, pero entren en furor, que no son buenos, anda, cambien el procesador, por favor, manos son dos, dos, pero para mí tendrían que llamarme hoy, Gil, señor. El procesador, para mí es una virtud, porque no hay procesador, yo mantengo mi Q, oye tú, ¿eres un moj? A mí no me importa el tiempo, controlo el reloj. Controla ese reloj, pero eres un soquete, tienes el hijos controlado por 1 y 7, entonces date cuenta porque tú eres alcahuete. Una 20 y un 2 que ya ni siquiera remete. ¿Estás hablando? Oye, manego, tú eres un procesador antiguo, yo es Sniper 2.0, cambio el juego, este huevón, las ronas son buenas, hasta que le entiendan ese turrón. Hasta que le entiendan ese turrón, ya escucharon al rapero fanfarrón, por favor, que le pasen ese ron, estos nunca no son buenos, ni siquiera pa'l carrión. Desde que era pa'l carrión, pero entonces eres tarado, no importa el CPU, solo pegas en teclados, entonces date cuenta hermano, tú eres un tarado, yo ya te gané y a ti eres un fracasado. ¿Qué estás hablando? Cambia de opiniones y si no quieres reservar lo que digo, entonces no entres a mis publicaciones. ¿Qué estás hablando? Yo estoy en el 2%, estoy en 2.1, así comento. Tiempo, elimina lo de Facebook, quedó mano. Cuarto de final, réplica, modalidad, situación. Cambiarle el corte a Sonic, al jurado Sonic. Cambiarlo, quedarlo a quitar a GCR. 3, 2, 1, tiempo. Cambio del peinado, pero solo de espilparra, cuando es un JL hermano solo a ti te agarra. Yo soy un barbero, al compás de la guitarra, yo pensaba que los cabros solo estaban en gamarra. Ay, hay que gritarlo, que difícil, lamentablemente eres un déficit. Mira, yo le cambio, eso es quisi, para que dejes, que te corte crisis. Que te corte crisis, pero Ernesto, soy sincero, pero te cuente hermano, porque yo no soy un capero. Pero hoy en día yo confieso el barbero, te voy a pintar el pelo, juntito, no con un lapicero. Él no es barbero, viene de los barrotes, con la justa le alcanza pa' los abarrotes. No seas pendejo, esto es un derrote, porque tú te dejas que te corte. Dejas que te corte porque se persevera, entonces no te corte hermano, porque eres saltera. Habla que te corte, esta ramera, este extortempera quiere pintársela cualquiera. Es que el Kisi nunca destaca, sabe que con Shinto siempre se opaca. Debían haber usado tinte, pero es tan vicio que te ha pintado con caca. Ay, con caca, pero entonces qué pasó, antes que te corte, su peinado te gustó. Eso me pregunto, del barbero mi bro, te sentaste en la silla y el peluquero te tocó. Pero qué desquicio, parece que en el penal tenías más oficio. Aquí no rapeas, este es mi vicio, que te corten pero con sacrificio. ¡Tiempo batería, un aplauso! Los barberos, jurados, tres, dos, uno, Shinto. Salúdalo mano, salúdalo.